y ahí vienen los dos primeros de acuerdos de sangre vamos a empezar a animar a la gente vamos allá chiquillos venga, venga el ligerito venga vamos 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 lo sabía los dos, venga vais muy bien venga con cabeza para abajo, venga vamos allá, vamos allá cuidado venga muy bien, vamos ahí campeón, venga muy bien para abajo, por aquí, mira para abajo, venga va muy bien campeón, lo llevas ahí cerquita, venga señores, vamos ahí el tigre venga vais muy bien, ahora podéis correr mejor que no hay tanto pincho, venga va muy bien, venga campeones vamos, muy bien esto es un no parar venga, ahora para abajo y ahora menos pincho por ahí, ahora para correr mucho mejor, venga va muy bien para abajo, para abajo vamos allá don Armando Zucasti venga, muy bien, para abajo, venga venga vamos con ganas venga muy bien, ahora para abajo y ahí menos pincho ahí, para correr con más ganas, venga muy bien venga, llega la estrella del equipo venga señores, vamos con ganas ahí muy bien, campeón para abajo caballero venga vais muy bien, vamos allá don Rafael venga muy bien, ahí para abajo, vamos, muy bien venga vamos, muy bien, vamos para allá, vamos al lío para abajo, venga cuidadito ahí con los pinchos, venga y ahora hay menos pincho para correr bien ahí tenemos la clase don Antonio Paco ten cuidado que esté, que esté perro viejo venga va a ir muy bien venga muy bien cuidado con los pinchos ahí, ahora hay menos pinchos ahí en esa zona ya para abajo venga corre, zapatillas ahí a punta pala venga señores, vamos con ganas ahí, que esto acaba de empezar abajo y a correr con más ganas, que allí hay menos pincho venga vamos, muy bien curro, vamos hacia abajo vamos allá guarilla, cuatro bombas venga esto es, esto ya es, esto es venga que ya ha acabado el calentamiento, ahora a correr para abajo todo el mundo, a correr ya con ganas esto ya se ha acabado el calentamiento ya venga señores, muy bien hacia abajo todo el mundo cuidado con los pinchos estos últimos venga muy bien campeones venga vamos, vamos con cuidadito este último tramo de pinchos no te estoy haciendo vídeo, esto va todo bien para que os veáis corriendo bien en condiciones, hacia abajo caballeros muy bien, cuidado con las últimas piedras estas empieza la grabación venga señores, que vamos tarde venga que está empezada ahora esto es calentamiento todo venga muy bien, don Jesús Castilla ahí para abajo venga muy bien señores cuidadito con las piedras estas ahí ahí tropezáis y a correr venga que viene la primera, que viene la primera pero primero es la fuente de la cebuche no es lo primero, vamos a dar una tontería don Agustín, bueno venga señores, vamos para allá ahora empezamos a correr, que está ha sido calentada más venga la primera cuidadito con las piedras estas ahí al cruzar la valla venga la primera, la primera aquí va, venga muy bien hacia abajo, cuidadito con las piedras que hay ahí al saltar la valla venga señores, vamos con ganas venga muy bien vamos ya al reventón cuidadito con las piedras ahí al saltar la valla ese hombre se ha clavado un pincho venga muy bien hacia abajo, cuidadito con el salto de las piedras muy bien, muy bien vamos, que esto empieza ahora mismo ahora empieza el disfrute para arriba y para abajo venga vamos que esto ha hecho nada más que empezar hacia abajo cuidadito ahí con las piedras en el salto venga señores, vamos con ganas, que viene la segunda y pincho ahí por eso me han puesto a mí aquí cuidadito con las piedras ahí al saltar venga vamos muy bien venga ya ahí, hacia la segunda vamos muy bien cuidadito con las piedras al saltar la angarilla venga señores, vamos que esto es un paseíto esto es nada esto es hambre todo cuidadito ahí en las piedras esas venga señores, con ganas la gana para al final la gana para al final esto es calentar cuidadito con las piedras al saltar ahí venga muy bien esa mujer, que viene la tercera que se ha clavado un pincho ahora esta parte hay menos pincho ten cuidadito y ahora al saltar ahí las piedras venga muy bien vamos señores, con ganas venga, que la señora la llevas la primera la señora va loca la señora va loca perdía la primera esto venga con ganas que esto es calentamiento venga muy bien hacia abajo cuidado con las piedrecitas al saltar venga, que vamos con ganas ahí que ya hemos calentado ahora a correr venga, muy bien muy bien campeón venga hacia abajo cuidadito con las piedras al saltar venga, esto ya esto ya es un corrincheo ya de corredores venga, muy bien cuidadito ahí con las piedras al saltar vamos allá don Santi ten cuidadito con las piedras al saltar y a correr cuidado con los pinchos y para adelante que ya hemos calentado que ahora hay que empezar a correr venga, muy bien cuidado con los pinchos estos aquí al final y cuidado con las piedrecitas esas ahí al saltar venga, muy bien a correr señores venga, vamos que las mujeres las llevas ahí cerquita a las otras aquí hay esta casa todavía hoy venga, muy bien ten cuidado con los pinchos estos aquí al dalau y cuidado con las piedras al saltar gracias venga, vamos allá campeón vamos al lío venga, muy bien cuidadito con las piedras al saltar la angarilla esa venga, muy bien, muy bien hacia abajo y a correr que esto hemos hecho nada más que empezar venga, muy bien cuidadito ahí con las piedras esas venga, señores, vais muy bien venga, con ganas hacia abajo cuidadito con las piedras esas que hay ahí al saltar y ahora a correr ahora nos queda otra venga, muy bien campeón vamos ahí cuidadito con estos últimos pinchos y a correr como un león ahora para abajo venga, muy bien cuidadito con las piedras esas ahí gracias venga, vamos ahí campeón vamos hacia abajo a correr ahora como un león venga, vamos señores vamos ahí que esto acaba de empezar vamos que esto es el calentamiento hacia abajo cuidadito con las piedras ahí al saltar venga, muy bien campeones vamos al lío a correr como si no hubiera un mañana venga, muy bien hacia abajo cuidadito con las piedras esas al saltar venga ahí meneo, corredores ahí vamos ahí a punta mala vamos señores para abajo todo el mundo ahí venga, con ganas venga, vamos ahí esto ya es estacazo vienen y van y llenen venga, muy bien señores ahora a correr este terreno es mejor para correr ahora venga, muy bien cuidado con las piedras ahí al saltar venga, muy bien señores vamos con ganas venga ahí vamos ahí cuidadito con las piedras estas al saltar y con los últimos pinchos vamos a respetar las piernas que todavía queda mucha tela que cortar venga, vamos, muy bien ten cuidado con estos últimos pinchos en la curva y cuidadito con las piedras y a correr venga, señores vamos con ganas vamos ahí que ahora empieza ya el meneo cuidadito con estos últimos pinchos que vamos a vamos a respetar las piernecitas cuidadito ahí con las piedras esas que hay al saltar venga, muy bien vamos, vamos con ganas que esto ha empezado ahora mismo venga, muy bien muy bien, campeona cuidado en la curvita y ahora cuidadito con las piedras y a correr venga, con ganas por lo menos para arriba y con ganas para abajo cuidadito con las piedras al saltar venga, muy bien vamos allá los pringones para abajo, para abajo, para abajo venga, vamos allá campeón hacia abajo y cuidadito con las piedras venga, vamos al lío que llega la hora de correr hacia abajo todo el mundo cuidadito con las piedras al saltar la cancela venga, muy bien campeones vamos al lío venga, familia vamos que esto ha hecho nada más que empezar vamos que esto es hambre cuidadito con la me traigo el chino a tener hambre hombre, caro es que estos escaladores aquí venga, señores vamos muy bien cuidadito con las piedras al saltar la angarilla esa y a correr que esto ha hecho nada más que empezar venga, vais muy bien venga, vamos, vamos vamos allá los pringones hacia abajo cuidadito con las piedras ahí al saltar y con ganas y zapatillas cuidadito con las piedras esas al saltar vamos ahí vamos ahí cuidando vamos ahí cuidando las piernas que venga, vamos ahí con ganas cuidadito en estos últimos pinchos y cuidadito en las piedras al saltar la angarilla vamos con ganas venga, que esto ha hecho nada más que empezar esto es calentamiento todo ahora es cuando hay que empezar a correr hacia abajo todo el mundo venga, vamos con ganas ahí vamos allá hacia abajo tenga usted cuidado ahí con las piedras esas por favor venga, señores vamos ahí vamos allá ten cuidado con las piedras ahí al saltar vamos allá venga, señores esto es empieza la guerra ahora mismo esto es calentar y ahora vamos a correr venga, a disfrutar y cuidadito con las piernas que que nada más que hay dos bueno venga, señores vamos venga, con ganas ahí tened cuidadito con las piedrecitas al saltar ahí vamos a ir respetando los ovillitos y a llegar a meta venga, que vais muy bien vamos allá, señores con ganas venga, vamos al lío hacia abajo y cuidadito con las piedras venga, señores que esto ha hecho nada más que empezar kilómetro cinco, creo yo estoy con la cuerda que me pongan a arpear una cuerda soy capaz de colgarme la presión cuerdas no hay hoy, ¿no? sí, no pero en la última parte lo que era el año pasado la segunda cuerda vale, vale venga ahí viene ahí viene aquí viene venga unas poquitas de cabras ahí para adelante venga que me tenéis solo aquí cuidadito con las piedras al saltar la angarilla venga vamos ahí meneo venga que estoy solo aquí sin cobertura ahora aquí se abre más el camino ¿eh? ahí se abre un poquito aquí podéis empezar a correr bien tranquilo una vez que paséis la angarilla aquí empieza aquí empieza el meneo venga cuidadito con los tobillos ahí en las piedras esas venga señores vamos con ganas venga que aquí empieza ya aquí empieza la carrera aquí allá todo cuesta abajo allá todo cuesta abajo venga cuidadito con las piedras cuidadito la subida se ha acabado, ¿no? sí, sí, sí no te lo crees ni tú venga muy bien campeón ahí arriba se ha caído un muchacho tiene una herida en las rodillas pues espérate bien ya venga señores vamos allá con ganas cuidadito cuidadito con las piedras esas venga muy bien campeones vamos allá al lío venga muy bien venga vamos allá señores vamos al lío con ganas cuidadito con el paso por la angarilla venga muy bien vamos allá campeón venga muy bien campeona tiramos para abajo cuidadito con las piedras ahí venga muy bien campeona venga muy bien no quiero más accidente aquí eh pichita venga muy bien ¿cómo estamos? aquí estamos esperando esperando corredores venga vamos allá venga señores cuidadito cuidadito en los pasos estrechos venga vamos vamos con ganas vamos ahí señores hacia abajo cuidadito ahí en el paso por la angarilla con las piedras a ver si pegamos un tropezón ¿cómo está usted? ahí le he mandado a tu hermano uno que es vamos allá va bien va para atrás pero te tendrán que cogear muy bien ten cuidado ahí con el paso a gente que para allá se lo he mandado va a suerte para allá ella yo en busca de mi señora sí pues ahí la llevas poco bien sí sí yo es que me he asustado pero ya lo he puesto en el llano ya no si ya se ha ido para allá vamos allá campeón cuidadito con el tarto porque ve que va bien para allá sí pues muchas gracias vamos allá vamos allá los atléticos tenga usted cuidado con el tarto ahí venga muy bien vamos cuidadito aquí con esta curvita y cuidado ahí con el paso por la angarilla que no tropecemos venga vamos muy bien vamos con ganas gracias cuidadito con los pinchos aquí en la curvita y cuidadito ahí en el paso venga que va muy bien venga campeón vamos con ganas ahí sí ya lo han vuelto ya para atrás ya ha ido para atrás es que para venga vamos muy bien campeona hacia abajo cuidadito y tiene el salto con las piedras venga que estamos ya casi en meta no queda nada todavía venga va muy bien venga señores vamos con ganas vamos allá Leo tened cuidadito con los pinchos esta es la curvita y cuidadito ahí en el paso por la angarilla venga vais muy bien campeona ahí vamos ahí vamos en la lucha ahora empieza ahora empieza la carrera venga que vais muy bien venga campeones vamos con ganas ahora este terreno es mejor para correr ahora ir tranquilo cogeis otra vez venga va muy bien cuidadito y en el salto con las piedras venga ahora tenéis para correr ahora ahora iré para las zapatillas no hay problema yo estoy bien venga muy bien tranquilita gracias venga muy bien con cuidadito este último tramito ahí hay cuidadito ahí con las piedras al saltar que tenemos que llegar con las patitas enteras venga muy bien campeón ahí cuidadito con el salto venga vamos muy bien hacia abajo tenemos cuidado en el paso por la angarilla donde no han enganchado los pies venga muy bien vamos venga campeones vamos muy bien vamos allá jesús vamos al lío vamos al lío tenga usted cuidado con las piedras por favor el lío es gordo el lío me meto te metes en todas venga muy bien campeona cuidadito ahí en el paso por la angarilla no engancharnos con los pies y a correr venga muy bien campeona vamos cuidadito con los pinchos y cuidadito con el salto para ir por la valla venga muy bien campeona venga señores vamos al lío venga muy bien cuidado con las piedras ahí a saltar la angarilla y a correr que viene la escoba un hombre en condiciones vamos allá me veo cargado hay que hay su ratito de vídeo también para usted hombre qué me me me